La Organización Femenina Popular se ha manifestado por agresiones hacia una mujer, al parecer, por parte de su pareja sentimental. Es de total rechazo este tipo de hechos. Esperamos que las autoridades apliquen todo el peso de la ley y haya justicia para esta mujer. Deseamos que ella se recupere y pueda continuar con sus hijos, pero que sobre todo haya una justicia real sobre esta persona que ocasionó tanto daño a esta mujer, a esta familia. De igual forma, ha expresado que actualmente hay algunas rutas para que las mujeres del Magdalena Medio puedan detectar a tiempo el maltrato. Bueno, yo creo que en todos los municipios se ha venido trabajando por la activación de una ruta, pero la Organización Femenina Popular, a través de la Carpa Púrpura y la Estrategia Junta Nos Cuidamos, Espacios Seguros, se ha venido entregando un violentómetro. También lo adquieren en las casas de la mujer, se pueden acercar. Y yo creo que es muy importante que las mujeres estén pendientes de estos riesgos a los que están expuestas. Este caso ha generado repudio entre la comunidad y las organizaciones sociales. Hoy exigen todo el peso de la ley contra la persona que agredió a esta mujer.